Martes 2 de abril de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengas que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, la liturgia nos vuelve a presentar la figura de María Magdalena. Es increíble cómo el Señor reivindica el papel de la mujer. En una cultura bastante machista, en una cultura en la que ni siquiera el testimonio de la mujer era válido, el Señor escoge a esta mujer como testigo de su resurrección, como la primera que anuncia la resurrección de Cristo. Y vamos a reflexionar tres mensajes de este bello evangelio. Primero, ¿por qué lloras? Segundo, el Señor te conoce por tu nombre. Tercero, debes dar testimonio. Vamos con el primer punto. ¿Por qué lloras? En varias ocasiones, el evangelio nos menciona a María Magdalena llorando. Y María Magdalena está llorando porque no veía el cuerpo de Jesús y no sabía dónde lo habían puesto. Había tristeza en María Magdalena, pero la tristeza que ella tenía era una tristeza producida por el amor. La ausencia del ser amado le producía tristeza. Y nos podemos preguntar nosotros también hoy, ¿por qué lloramos? ¿Tú por qué lloras? ¿Qué te produce tristeza? Y podríamos decir que existen tres motivos por los que uno puede experimentar tristeza. Primero, motivos superficiales. Segundo, motivos meramente humanos. O tercero, motivos divinos. ¿Qué te produce tristeza a ti? ¿Acaso motivos superficiales? Cuando decimos motivos superficiales, pensamos en aquellas tristezas producidas por cuestiones bastante secundarias. Tristezas que se nos producen por cosas que no son esenciales en la vida y, sin embargo, le hemos dado demasiada importancia. La tristeza, por ejemplo, que uno puede experimentar cuando no se realiza un capricho que uno quería. O la tristeza que uno puede sentir cuando no gana el equipo de fútbol preferido. O la tristeza que uno experimenta cuando pierde algún juego. En fin, tristezas superficiales. Es natural que uno sienta un cierto desánimo cuando suceden estas cosas, pero hablamos de personas que de verdad se ponen triste por esto. Se les daña el día. Motivos superficiales. Pero también existen motivos meramente humanos por los que uno puede experimentar tristeza. Pensemos en la muerte de un ser querido. Pensemos en la enfermedad cuando toca la puerta. Pensemos, tal vez, en un revés económico significativo. Son motivos humanos por los que uno experimenta tristeza y no decimos que esto sea malo en sí mismo. De hecho, el Señor nos acompaña en medio de esta tristeza, nos ayuda y nos fortalece para salir adelante. Pero existen motivos divinos, motivos sobrenaturales por los que uno puede experimentar una cierta tristeza. Y aquí hablamos, entonces, de una tristeza del que ama a Dios y siente dolor por haberlo perdido. Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas que experimentan tristeza en su alma al momento de pecar. Esa es una tristeza buena. Es una tristeza que lleva a la conversión. Es una tristeza puesta por Dios en el corazón. Es increíble, pero estamos hablando de tristezas que no solamente Dios permite, sino tristezas que Dios pone en el corazón para llamarnos a la conversión, para llamarnos al arrepentimiento. Y de esta tristeza habla el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10. Y dice que es una tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento para la salvación. También podríamos decir que, por motivos divinos, existe la tristeza, ya no del que peca y tiene la ausencia de Dios por el pecado, sino del alma mística, de la que Dios se sustrae. El alma mística a la que Dios se le oculta durante un tiempo. Estas almas también experimentan una especie de soledad interior, lo que llaman desierto espiritual. Y esto produce tristeza y Dios permite esta tristeza espiritual para hacer crecer a la persona. ¿Por qué lloras tú? ¿Cuáles son los motivos de tu tristeza? ¿Son motivos meramente superficiales? ¿O son motivos humanos que necesitan ser acompañados por Cristo? ¿O son motivos divinos que te llaman al arrepentimiento y que te llaman, tal vez, a una vida mística? Segundo, el Señor te conoce por tu nombre. Qué bonito detalle nos da el Evangelio al contarnos que María Magdalena reconoce a Jesús cuando éste menciona su nombre. Le dice María, es que Dios te conoce por tu nombre. Y así dice el libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 12, te conozco por tu nombre y te he mirado con buenos ojos. Y esto es bien importante porque muchas veces uno cree que para Dios somos como una creación en masa. Nosotros simplemente somos un número más en la lista de Dios. Se nos olvida que Dios conoce a cada hijo con nombre propio. Y para nuestra mente es imposible como dimensionar esta realidad porque uno no es capaz de conocer íntimamente a cada persona que existe. Pero tal vez uno como papá puede experimentar algo de lo que sucede con el amor que Dios tiene a cada uno de nosotros. Para mí, cada hijo no es uno más en la lista, sino cada hijo es ese, especial, único. Y a cada hijo le amo como si fuera el único que existiera. Y si uno experimenta esto como padre, pues cuánto más Dios experimenta esto con la paternidad universal que tiene. Y te conoce por tu nombre. Dios no te creó en serie, te creó en serie tus dificultades, tus miedos, tus angustias, tus alegrías. Dios las conoce y conoce particularmente las tuyas. Dios conoce particularmente tu corazón, particularmente tu realidad, particularmente tu dificultad. Esto es bello saberlo. Porque entonces, así como Jesús le dijo a María Magdalena, María, y ella le reconoció al escuchar esa voz, así Jesús te llama hoy a ti, Juan, Pedro, Simón, Andrés, a ti María, a ti Joana, a ti Clara, a ti Andrea. Dios te llama por tu nombre. Dios se refiere a ti con nombre propio. Y te ama como si fueras la única que existiera. Te ama como si fueras el único que existiera. Y tus problemas, y tus realidades, y tus dificultades son para Dios tan importantes como lo son para ti. Él te ama y te conoce por tu nombre. Tercero, debes dar testimonio. Después de conocer a Jesús resucitado, después de saber que Él me ama, después de saber que Él me llama por mi nombre, entonces yo no puedo quedarme simplemente para mí con ese amor. Yo debo compartir ese amor. El Evangelio nos dice que María Magdalena fue y anunció a los discípulos lo que había visto y lo que había oído. He visto al Señor y ha dicho esto. Nosotros también hemos visto las obras del Señor y hemos escuchado sus palabras. Hemos visto lo que ha realizado en favor nuestro y en favor de otros. Hemos escuchado su palabra que nos ha hablado con claridad a través de la Sagrada Escritura, a través de los acontecimientos, a través de esta predicación, a través de aquel retiro, a través de distintos medios, el Señor nos ha hablado. ¿Y voy a dejar esta bendición solo para mí? Yo debo contar a los demás. Yo debo dar testimonio a los demás. Yo debo anunciar a los otros la alegría de Cristo resucitado. Si nos encontráramos en un desierto donde todos morieran de sed y yo tuviera una fuente de agua que no se agota, sino que mientras más se da, más crece. Mientras más la doy, más abundante es. ¿Cómo ser egoísta y quedarme para mí con esa fuente de agua mientras a mi alrededor todos mueren de sed? Pues nos encontramos en un mundo que muere de sed espiritual. Tiene sed de amor y no encuentra ese amor. Y tú y yo hemos conocido el amor de los amores. Tú y yo hemos conocido a Cristo, esa fuente inagotable de amor. ¿Cómo no entregarla? ¿Cómo no darla? ¿Cómo no contar a los demás que esa fuente les puede saciar, que es un agua que salta para la vida eterna, que es un agua, como el Señor le dijo a la samaritana, de la cual bebes y nunca más tienes sed? Debemos anunciar, porque si no anunciamos, si no testimoniamos lo que hemos vivido, muchos morirán de sed. Debes seguir ardiendo, porque si no ardes, muchos morirán de frío. Oremos. Amado Señor, concédeme lágrimas de contrisión, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de dolor por haberte ofendido tantas veces, siendo tú un Dios tan bueno. Aleja de mí todas las lágrimas paganas, todas las lágrimas mundanas, todas las tristezas que no provengan del Espíritu. También te doy gracias, Señor, porque me conoces por mi nombre. Porque, a pesar de mis extravíos y debilidades, tú me sigues llamando, me sigues reconociendo, Señor, como hijo tuyo, aunque tantas veces yo he renegado de esa dignidad. Finalmente, te suplico que me concedas una conversión contundente, una conversión absoluta, una conversión coherente, para poder dar testimonio a todos mis hermanos de que tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿por qué lloras? Segundo, el Señor te conoce por tu nombre. Tercero, debes dar testimonio. Compromiso. Vamos a tratar de dar testimonio a las personas que conocemos de Jesús resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.